Un Frankenstein, el ornitorrinco de los dinosaurios. Así apodó este martes el paleontólogo argentino Fernando Novas al chilesaurus Diego Suareci. Este herbívoro, que proviene del sur de Chile, es considerado uno de los más extraños por la mezcla de sus características. Según Novas, sería algo así como un puma con cabeza de guanaco. Este primo del tiranosaurio fue descubierto en febrero de 2004 en el sur de Chile por un niño de siete años llamado Diego Suárez que acompañaba a sus padres geólogos. Desde entonces se encontraron más de una decena de ejemplares de este dinosaurio, incluyendo cuatro esqueletos completos. La réplica quedará expuesta en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.